El paso morir en todo mi ciudad, las ganas de ver que no se me abandonaba. Tengo mucha prisa por ir a buscar la vez, luego me entiendo en la paz, por aquí. Fue la decepción, más grande he perdido, porque no quisiste, lo vio requerido. El paso morir en todo mi ciudad, las ganas de ver que no se me abandonaba. El paso morir en todo mi ciudad, las ganas de ver que no se me abandonaba. El paso morir en todo mi ciudad, las ganas de ver que no se me abandonaba. ¡Gracias por todos ustedes! ¡Gracias por todos! 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 ¡Gracias por todos!